Va a decidir y el reconocimiento es mi espíritu carnavalesco, mi simpatía, segunda acompañante, primera acompañante y luego la representante de los carnavales. Vamos a comenzar entonces para que se vayan organizando con la entrega también de los premios y del reconocimiento, de los regalos que se le realizan a cada una de las chicas que van a ser elegidas entonces. Entonces, Miss Espíritu Carnavalesco, atención, Miss Espíritu Carnavalesco, la alegría, se divirtió, hizo bailar, contagió. Ella se llama, bueno, en realidad representa a Fairi Dizamba, Magalí Alejandra Zapata, postulante número 9, Miss Espíritu Carnavalesco, al centro del escenario, fuerte aplauso para Magalí. Miss Espíritu Carnavalesco, se lleva el regalo, se te quedó con el judío. Vamos a ir contándoles entonces que el jurado ha decidido que Miss Simpatía representa a quién. La Batería Aladín, y es la señorita Denise Selena Garresía. ¡Mi simpatía! ¡Gracias por el aplauso! ¡Mi simpatía! Se lleva el regalo de Aladio Pinto Vectaria, son todas las calas de insería. ¡La señorita Denise Selena Garresía! ¡Felicitaciones Denise! ¡En primera demanda, el segundo acompañante! El segundo acompañante entonces, jurado, que ha elegido a la postulante que representa a quien, Vicom? ¡Representa a Incredizamba, postulante número 8, Luciana Romero! ¡Fuerte el aplauso! ¡Luciana! ¡Felicitaciones a Luciana Romero! ¡La chica de la promo alentando! ¡Increvisamba! Según acompañante, que se suena a decir... ¡Atención! Bueno, a ver, vamos a ir con la... ¡Primer acompañante! Bueno... ¡Representa... ¿Puedes decir vos? ¡Sí! ¿Y le necesitamos decir vos? ¡Sí! ¡Aconferso Fredecí! ¡Primer acompañante! ¡Lola! ¡Muyati! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muyati! ¡Muyati! ¡Lola! ¡Reina! ¡Reina! ¡Provincial de los carnavales! ¡Es de Nuevo ya! ¡Milagro! ¡Muyati! ¡Hermosa! Muchas gracias El aplauso para ella que nos ha representado también en tantos lugares Y de esta manera va a engalanar entonces el momento de conocer Quien es a partir del día de hoy Nuestra representante de los carnavales Ella participó, simplemente lo decimos Participó con el número... Tres Tres Nuestra representante de los carnavales En el manager sobre Sofía Sofía es... Nuestra nueva representante de los carnavales Fuerte el aplauso El aplauso para Sofía Emocionada Y allí Milagros comienza a hacer la entrega Ahí la vamos a llegar a Milagros Vengan a los chivos En el chavo que trajo Sofía arriba De Forza Con su representante Señor Presidente Municipal Rafael Caballo también Ordenando a la nueva reina Junto a la señora Vice Intendente Sandra Pachelo Sofía Quédeme las felicitaciones El público aplaude Ahora tenemos nueva representante Felicitaciones Oredecemos a todas las chicas Muy bellas